Es tiempo de lanzamientos, promociones y presentaciones en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, las últimas propuestas en el mundo de las fragancias importadas en Farmacia Peatonal Junín. En esta oportunidad, una propuesta dulce y golosa de la mano de Cacharel. Estamos presentando Amor, Amor y Nesflash. ¿Cómo es esta fragancia? Esta fragancia es una auténtica poción amorosa. Este oriental goloso encapsula todas las emociones del flechazo, los sentimientos eufóricos de los primeros instantes. ¿Cuáles son las notas o las características que tiene esta fragancia? En esta fragancia, encontramos un frutal cálido con notas que se abren en una explosión de mandarina y albaricoque. Sigue con un beso goloso de una manzana roja acaramelada y caramelo blanco. El corazón con el espíritu del jazmín y un final de canela, vainilla y sándalos. Seguramente hay más para comentar. Así es, es una fragancia muy pasional, ideal para las tardes y noches. Se adapta a cualquier edad, es perfecto para mujeres pasionales, directas, enamoradistas y con ideas claras. Está el probador para que nos acerquemos seguramente. Así es, te invitamos a descubrir todas las sensaciones de un flechazo en Farmacia Peatonal Junín. ¿Algo más para agregar Alejandra? Sí, por supuesto, en este día tan especial queremos desear Felices Pascua a toda la familia, amigos y clientes de Farmacia Peatonal Junín.